¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, qué mejor manera, ¿no? De venir. No se me ve, no se me ve, estoy a contraluz, no se me ve. Bueno, mejor que se vea lo del fondo a verme a mí, porque esto sí que es una obra de arte. Pues estoy, sí, en el Santiago Bernabéu. Voy a presenciar en directo el partido clasificatorio de la Eurocopa 2020. Jolín, que no me salía el nombre. Ay, ay, ay. Entre España y Suecia. Vamos a ver qué tal. Mi primer partido en directo de la selección española. Así que bueno, vamos a ver qué tal si nos llevamos una alegría. Que esperemos que sí. Vamos a ver, ¿no? Nada, vamos pa' adentro, chicos. A ver qué tal. ¿Eh? ¿Se presenta la cosa? Venga, vamos pa' allá. ¡Arrancamos! ¡Madrid! ¡Madrid! ¡No! Esto es un partido de la selección. Pues mirad, aquí estoy, ya. ¡Uh! Están los de... los suecos ya entrenando. Los árbitros ahí en el medio. Te mola porque justamente tienen ese área para ellos. Eso no lo había visto yo. No molesten. Con el 30, equipo. Con el 2, también. Con el 4, mínimo. Con el 10, sacro. Con el 9, Rodrigo Con el 10, Francisco Lardo Con el 11, Marco Con el 13, Sergio Con el 18, Sergio Con el 18, Sergio Con el 21, Dani ¡Vamos allá con el himno nacional de Suecia! Pero en unos segunditos solo, ¿eh? Tampoco, tampoco se van a flipar. A continuación, escucharemos el himno nacional de Suecia. ¡Bien! ¡Bien! Ya está, ¿eh? ¡Que tampoco se sirve! ¡Vamos al himno español! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Ah, vamos, vamos! ¡Ahí es la derecha! ¡Ah, qué bueno! ¡Bruh! 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 ¡No vale! ¡A ver! ¡Ah, bueno! Recordemos que aquí no hay bal ¡Bruh, loco, loco conmigo! ¡Bruh! ¡Bruh, loco! ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Bruh, si le sale el so... ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Bruh loco! La primera parte. Este es el mejor, el show mejor que Aguamán. ¡Vamos! ¡Vamos! El segundo tiempo. ¡Vamos! 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 La tabla, la tabla, ¿dónde está la tabla? La tabla de surf, ¡que vienes! Mira que un corre. Buen o'u'u'u'u'u'u'u。 ¡Finali! 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 ¡Fuck you! 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 Eeeemm... Esto no lo entiendo... ¡Qué hacen! ¡Los focos! ¿Qué tontería es esa? Vale... Es toda la grada con focos, no sé... Nada, nada, no pasa... Había toda la grada ahora con focos... Absurdo total, pero bueno... ¿Vale? Pues muy bien... ¡Qué absurdo! ¿Tiene algún significado? Se arranca uno y se arrancan todos... Eso vale... Aquí uno se... Uno se tira... Y los otros van detrás... ¡Qué chulo! ¡Ahora aquí penaltis! ¡De nuevo penalti! Bueno... La cosa va en penaltis hoy... Está a vista... Minuto 83 de partido... Tenemos el segundo penalti... Aquí se me pone en medio... Ahí va Boratla... Y va el segundo Boratla... Para el segundo de España... ¡Bien! ¡Y gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Dale, verdad! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Gol!! y esperamos que hayan disfrutado y que sea un gol de Sergio Ramos y el otro de Morata. Hasta aquí la retransmisión del partido. Nos vemos muy prontito, muy prontito, la verdad. Muy, muy pronto, desde luego. Así que ¡Adiós!